Música Navegante virtual es una exhibición interactiva que comprende diversas experiencias de aprendizaje mediadas por tecnologías como la realidad virtual inmersiva, los videojuegos o los sensores de detección de movimiento. La exhibición comprende cinco componentes, todos muy diferentes entre ellos. El primero es una visita virtual a un museo de arte contemporáneo. Música El siguiente es el armado y desarmado de una escultura monumental, en este caso el monumento a la mexicanidad. Música Otro de ellos es la visita virtual desde luego a una misión en la Estación Espacial Internacional. Bueno, gracias a la realidad virtual prácticamente cualquier persona puede vivir, vivir esta experiencia de una manera muy similar. Y no solamente vivir, sino recibir en el proceso un aprendizaje que es muy valioso y que es muy importante porque deriva de una experiencia virtual, si se quiere, pero finalmente de una experiencia. Música Música Mucho mucho porque está muy entretenido y vale la pena entrar porque te pone como, por ejemplo, como funciona el corazón o el motor de algún avión y tú vas aprendiendo mientras te diviertes aquí. Música Música Y es precisamente la principal razón, tal vez por la que nadie se lo debe perder, quedan unos cuantos días de esta exhibición, una exhibición que ante todo lo que mencionamos en relación a aprendizaje y a tecnología puede sonar muy serio y muy complicado, es en realidad una exhibición muy divertida, los niños y los chicos van a pasar un rato muy muy agradable, y bueno, además de navegar y actuar, pues como ya saben, ponen una serie de experiencias y espacios adicionales maravillosos en este lugar que es La Rodadora. Música